Cada mañana al despertar Eres tú en lo que yo pienso Eres la dueña de mi amor La musa de mis versos Pienso en tus ojos Tan infinitos como el universo Pienso en tus labios Y tu sonrisa ya me tiene inquieto Estoy loco por ti Ya no hay como ocultarlo Quiero ser el dueño de tus besos Estar en tus pensamientos No dejarte ir jamás Quiero poder tomarte de la mano Caminar siempre a tu lado No dejarte ir jamás Haz realidad este sueño Diego Rincón Amarte tanto Hasta fundir tu vida con la mía Que me ames tanto Y despertarnos juntos cada día Estoy loco por ti Ya no hay como ocultarlo Quiero ser el dueño de tus besos Estar en tus pensamientos No dejarte ir jamás Quiero poder tomarte de la mano Caminar siempre a tu lado No dejarte ir jamás Haz realidad este sueño Ahí te va, mi negra Ahí te va, mi negra Gracias por ver el video